Entonces por ende nosotros como rondeos, como agricultores que somos, de diferentes índoles, de diferentes rubros agrarios, estamos apoyando pues a este gabinete, la representación del pueblo, con toda la unión de toda la población de nuestra región de Ucayole, como Federación de Rondas Campesinas. ¡Que viva los roncos campesinos! ¡Que viva! ¡Que viva la cultura única! ¡Que viva! Gracias compañeros, muchas felicitaciones a los barrofotantes de la región de Ucayole, tenemos también al representante de la juventud para hacer uso de las palabras. Representante. Compañeros, muy buenos días, gracias a todos por su participación. Señores, yo les pregunto, ¿ustedes quieren ver baratas? ¡Sí! ¿Quieren que va para la luz? ¿Pueden ver nuestro servicio básico que ha venido a Tancara? ¡Sí! ¡Ustedes están en cuenta de su camino! ¡Una nueva constitución! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Queremos una nueva constitución! ¡Una nueva constitución! ¡Nueva constitución! ¡Nueva constitución! ¡Nueva constitución! ¡Nueva constitución! Así mismo, tomamos todos el efecto multiplicador y decirles a todos por qué es necesario cambiar esta constitución, porque lastimadamente esta constitución se ha permitido para saquear a nuestro país, oro, petróleo, gas, por los puros puestos lujos, si no están dentro de nosotros. ¡Es claro que nos recuparán, que te recupen para nuestro lujos! ¡Esperen como los puros! ¡Y no de los extranjeros! ¡Claro! ¡Que viva! Muy viejo de situación, representando a los jóvenes de Comunibre. Venimos aquí al representante de Curuz, ha venido una de las otras de Curuz, hermanos, que es la primera, para recibir salud especial de uno de sus representantes de ese grupo que hoy día ha marchado con nosotros. Muy buenos días, amigos, amigas, todos presentes, muchas gracias por el espacio que nos prendan para conocer a las comunidades públicas y el presidente de Curuz también hoy día no estamos presentes en esta causa, en esta marcha, respaldando a nuestro presidente Puebla, a usted también, de la misma manera, respaldando al presidente del Consejo de Militos, al señor Benito. Por último, muy buenos días, no estamos presentes hoy día en esta causa, de verdad, porque es muy importante. También quiero agradecer nuestra agenda, el señor presidente de la República, los presentes, la provincia de Curuz, no tanto con el presidente, todos en su agenda, los primeros días de trabajo, pero ahora se han comprado castillo, que vamos a empezar muy bien, señores. Muchas gracias. ¡Bravo! ...de la provincia de Curuz, Ahora vamos a poner un apli a las palabras de la compañera representante del Comité Visital de Caldería. Gracias.